¿Hiciste alguna vez cuatro goles o esta es la primera vez? Bueno, no, bueno, es la segunda que me toca. Gracias a Dios se pudo convertir, sirvió para destrabar un partido que por ahí se puede presentar raro, ¿no? Veníamos con la ventaja, pero bueno, por suerte se dio, pudimos convertir, pudimos jugar un buen partido y bueno, esperar la próxima instancia. Como bien decías, si bien ya habían sacado la ventaja en la ida, y bueno, eran locales, había que hacer goles enseguida y bueno, ya enseguida asegurar la serie. Sí, sí, ni hablar, viste, que por ahí hay partidos que se, por no convertir o por ahí ellos con un gol se ponían otra vez en partido. Lo sabíamos, habíamos hablado de esa forma, de salir a jugar y de poder convertir enseguida y bueno, después se dio de una manera fenomenal. La verdad que hicimos goles muchos que nos sirven para la confianza y bueno, a seguir trabajando y esperando ver el próximo rival. Bien, vemos, Lucas, un buen funcionamiento del equipo, más allá de que hoy tuvieron un partido favorable, teniendo en cuenta que sobre todo que durante el año han tenido muchas bajas y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, por ahí también hablábamos de eso, por ahí en el año no tuvimos el nivel que solemos tener, creo que por ahí tuvimos altibajos y por suerte nos agarra en esta época del año, donde es importante el funcionamiento, nos agarra de la mejor manera a un muy buen nivel. Bien, ahora posiblemente rival sea defensores, ya lo conocen, ya lo han enfrentado, y bueno, seguramente va a ser un partido muy duro. Sí, sí, ni hablar, por ahí sí, estaba escuchando ahí un poco en el vestuario un poco de resultados, a ver qué nos tocaba, y bueno, si es defensores sí, cancha linda, por ahí nos gusta jugar, cancha grande como esta, así que si es así se va a dar dos buenos partidos, dos buenos enfrentamientos. Bien, la última, Pepe, bueno, ¿a quién le querés dedicar todos estos goles y esta gran clasificación que obtuvieron hoy? Bueno, vale, como digo siempre, a mi familia que siempre está, que siempre me apoya, y a toda la gente del club, la gente que viene a apoyar siempre, así que para todos ellos.